Continuando con las recetas frescas para combatir este verano pero deliciosas, en esta ocasión te traigo unas tostadas de ensalada de pollo. Esta ensalada no es la ensalada tradicional, pero créeme que con los ingredientes que voy a estar usando te va a encantar. En esto ya pusimos agua, ajo, hoja de laurel, cebolla, bastante sal y aquí vamos a estar cociendo las pechugas de pollo. Y como mi ensalada lleva elote y tenía elote fresco, pues me animé a ponerlo en el mismo caldito de pollo. Por otro lado también nos vamos a estar tatemando estos chiles poblanos, ya sabes que se ponen en bolsa de plástico para que de esa manera se suden y sea más fácil pelarlos. Reservamos. Por otro lado me voy a estar ayudando de mi batidora de mano para desmenuzar las pechugas de pollo, así quedó, tapamos y reservamos. Ahora en este recipiente voy a empezar a preparar el aderezo y para eso pusimos crema agria, mayonesa y vamos a estar exprimiendo el jugo de cuatro limones. Voy a estar sazonando con pimienta recién quebrada, sal, yo uso sal de colima, ya sabes, tú puedes usar la sal de tu preferencia. Tenemos ajo en polvo, cebolla en polvo y por supuesto que vamos a estar incorporando perfectamente. También añadí un poquito de caldo de pollo granulado. Le vamos a estar añadiendo cuatro aguacates. Estos aguacates son medianos, de preferencia que estén bien maduritos. Incorporamos perfectamente. Ahora le vamos a estar vaciando el pollo desmenuzado. Seguimos incorporando. Yo por otro lado ya me piqué una lechuga, más bien la mitad de una lechuga porque estaba bastante grande. Ya está muy bien limpia y desinfectada. Y también ya desgranamos el elote que cocimos junto con el pollo. Ya está frío. También añadimos cilantro bien picadito y muy limpio. Incorporamos perfectamente. Usualmente le pongo los cuadritos de aguacate aparte del aguacate que ya le añadimos. Pero en esta ocasión decidí ponérselo más bien encima de las tostadas. A mí me encantan mis ensaladas con mucha pimienta. Es por eso que añadí un poco de más de pimienta. Ya te diste cuenta que también añadimos cebolla morada bien picadita. Los chiles poblanos que ya les quitamos la semilla, los pelamos y los cortamos en cuadritos pequeños. Incorporamos perfectamente. Y voy a estar sirviendo en unas tostaditas horneadas. Por supuesto le añadimos el aguacate, un poquito más de sal. Los chilitos jalapeños curtidos. Unas zanahorias. Y créeme que se me está haciendo agua la boca. Anímate a hacer esta delicia porque te va a encantar. Pura sabrosura.